Después de la pandemia surge la asamblea de situación de calle donde nos organiza como grupo y donde empezamos a tratar la problemática y nos parece muy importante hacer estas acciones en conjunto con la facultad donde estas personas que están atravesando esta situación puedan tomar la voz y puedan habitar estos espacios y para que en las facultades comience a tratarse esta problemática también siempre en red, siempre en conjunto, generando distintas herramientas y es por eso que hoy estamos acá compartiendo saberes. ¿Por qué la invitación? ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo ustedes para conectar con otras organizaciones? Bueno, la Facultad de Trabajo Social tiene años de trabajo en territorio y viene participando de la red por los derechos de las personas en situación de calle en ese marco y esto surgió como idea en octubre que es el Día de la Salud Mental pero no nos dio la agenda y se nos vino hasta noviembre pero surgió esta idea de que pueda venir la asamblea a la Facultad de Trabajo Social y poner en debate, en discusión, visibilizar lo que es la salud mental y también la problemática de situación de calle que es una problemática social compleja. Más allá de abrir el espacio que puede surgir de acá en relación a lo que decía ella y el trabajo en territorio que hacen tratar estos temas puertas adentro de la facultad. Y es muy interesante para los estudiantes, para los trabajadores y demás en relación a poder problematizar distintos modos de comprender la salud mental de hecho los estudiantes preparando este encuentro pusieron urnas en la facultad con la consigna o la pregunta ¿qué entendés por salud mental y qué haces por tu salud mental? del mismo modo que Red Puente lo fue trabajando en otros espacios y hoy la idea es poner en discusión esto, poner en debate esto y visibilizar estas problemáticas y el tema de la salud mental sobre todo en un contexto de discursos que por ahí también avanzan avanzan o plantean el avasallamiento de los derechos a la educación pública, a la salud, a la salud mental. Y quiero destacar que estuvimos un ratito escuchando algunos testimonios en primera persona y son muy fuertes, digo, conocer de primera mano la realidad es lo que tal vez nos permite reaccionar frente a lo que estaban planteando. Tal cual, tomando los discursos de estos compañeros que traen historias de vida junto con las urnas que se gestionaron en la facultad nosotros trabajando en la misma problemática en Ronda, en la asamblea una de las frases que dice es que salud es poder tomar la voz y esto es lo que están haciendo nuestros compañeros en Ronda exponiendo sus experiencias. Gracias por ver el video.